... Siempre, siempre hay que conducir con mucha precaución. Los Coches es una empresa de la organización propietaria del Canal R6. La pasión por las motos generalmente arranca desde temprana edad. Eso le sucedió a este joven emprendedor. 6, 7 años aproximadamente ya. La moto ya la tenía hace mucho tiempo. Antes de entrar a trabajar en esto, lo utilizaba como medio de transporte para mi trabajo. Daniel Felipe es cuidadoso al conducir, sin embargo ya ha pasado varios sustos en las vías. Hace dos meses sufrió un accidente por culpa de un peatón en estado de embriaguez. Yo estaba por la estación de la 40 Sur a eso de las 7 y media de la noche, cuando de un momento a otro salió un borracho de una calle. Cuando el borracho trató de pasar la calle, la vía estaba mojada. Cuando yo frené, sencillamente me lo llevé de frente y caímos los dos. La persona salió con los dos pies rotos. El mensaje de este motociclista es contundente. Tener mucha precaución en las vías. La precaución no es todo. Tener mucho cuidado con los carros grandes. Hay mucha accidentalidad por los conductores también de los carros. No pongas tu vida en riesgo, campaña de los coches y el canal RCN por la conducción responsable de motos. Son muchas las personas que viven de la motocicleta. Uno de ellos es Felipe Vargas y conduce con responsabilidad. Gracias. Gracias.